El concejal de Izquierda Unida de Alcañiz, Raúl Andreu, se desmarcó de su grupo político en el Pleno de Febrero y votó en contra de una moción del PSOE que rechazaba la reforma de la ley del aborto que está planteando el Partido Popular. Solo Raúl Andreu y los concejales del PP optaron por votar en contra del texto que se está presentando en otros ayuntamientos. El Edil de Izquierda se explicó que su voto se debe a cuestiones morales. Con esto no estoy justificando en absoluto ni apoyo la actualmente que está llevando a cabo el ministro Gallardón porque la considero repulsiva. ¿En qué sentido? En el sentido de que se está evitando o no se quiere un aborto pero tampoco se está dando una posibilidad a las madres para poder sacar a sus hijos adelante. Prácticamente lo que está consiguiendo es llevar a las madres y a los hijos que están viniendo a la indigencia cuando está quitando las leyes de dependencia, cuando está quitando las ayudas a la maternidad. Yo entiendo que este tema es muy delicado y hay que tratarlo con mucha profundidad. Con mucha profundidad y una ley que verdaderamente garantice la maternidad debería apoyarla al 100%. ¿Y por qué no apoyo en este sentido esta moción que ha presentado? Porque hay un aspecto de la misma el cual está primando, solamente bajo mi punto de vista, está primando el derecho de la madre. Y yo aquí hay un conflicto de derechos que yo moralmente entiendo que por una parte está el derecho al embrión concebido, al no nacido y por otra parte el derecho de la madre. La oposición criticó que el pleno, que duró casi tres horas y media, estuvo vacío de iniciativas ya que solo contaba con asuntos de trámite consensuados en comisión y mociones de la oposición. Agradecer el apoyo que hemos tenido en la moción sobre el tema del aborto. Y en lo otro la verdad es que estamos sorprendidos, puesto que nosotros lo habíamos preparado, el tema de la financiación de la estación de autobuses a través del gobierno de Aragón y no del FITE. Estábamos convencidos de recibir el apoyo, al menos del partido aragonés, aunque sí que es cierto que ellos defienden la intermodal, que a nosotros también nos gustaría tenerla. Pero ante esta situación de que el dinero no venga de donde decía el protocolo, pues nos ha sorprendido y también incluso del Partido Popular. Habíamos hecho esta propuesta con un objetivo constructivo de conseguir que no fuera solo el equipo de gobierno a reclamar al gobierno de Aragón de donde tenían que venir los dineros, porque realmente hay un documento firmado que no ha cumplido el gobierno de Aragón, el ayuntamiento sí, el gobierno de Aragón no. Que el nuevo hospital de Alcañiz sea un referente internacional en ciertos aspectos de salud, que constituya una plataforma Living Lab para conseguir la mejora en los protocolos de actuación de los accidentes y en las medidas de seguridad tanto activas como pasivas. Queremos cambiar las prescripciones técnicas del nuevo hospital de Alcañiz, las que está preparando el gobierno de Aragón para conseguir una interacción efectiva entre el hospital de Alcañiz, Motorland y los centros del conocimiento de Tecnopark para conseguir de esta manera que el hospital de Alcañiz no solo tenga un retorno sanitario el día que se construya, sino que tenga un retorno en forma de conocimiento, un retorno en I+.D.M.A.S.I. y un retorno en creación de empleo. Bueno, la valoración del Pleno pone de manifiesto el escaso ritmo de trabajo que lleva el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alcañiz. De todos los puntos que se han tratado, apenas tres eran de temas de gestión municipal y además de puro trámite y todo el resto han sido mociones y propuestas de diferentes calados políticos presentadas por los grupos de la oposición. Lo que quiere decir que este Ayuntamiento, en términos prácticos, y por mucho que hable el alcalde, está completamente parado. Y el Pleno ha sido un termómetro de esa parada en que se encuentra. Por su parte, el alcalde, Juan Carlos Gracia, definió a su equipo de gobierno como el más reformista del Ayuntamiento. Bueno, estamos en el primer mes del año y desde luego iniciativas del Gobierno yo creo que estamos siendo los más reformistas que ha habido en toda la legislatura. Al igual que el Gobierno de Rajoy está siendo el que más medidas se está aplicando en el Gobierno Central, aquí en este Ayuntamiento yo creo que nunca se han aplicado tantísimas medidas por iniciativa de un grupo político como en este. Desde la gestión energética de todos los edificios públicos, plan de ahorro energético, estamos trabajando en el transporte urbano, renegociación de diferentes contratos, también estamos trabajando para el mercado de abastos, que también a lo largo de este año se va a realizar ya la apertura porque tenemos ya el pliego preparado y así un innumerable número de reformas muy importantes y evidentemente que van a hacer que Alcañiz sea una ciudad que tenga los mejores servicios. O por ejemplo, también la oficina o la próxima apertura de una oficina de Policía Nacional en Alcañiz para la gestión de documento nacional de identidad, pasaporte y documentación de extranjería. Por lo tanto, como digo, estamos trabajando en ello, estamos trabajando en mejorar los servicios públicos y estamos trabajando también en una serie de medidas muy importantes que han permitido que Alcañiz vuelva a ser un ayuntamiento que cumple con sus obligaciones de pago con proveedores y que volvamos a tener unos presupuestos equilibrados. Todo eso hubiera sido imposible si no hubiéramos realizado ninguna medida, sino que únicamente hubiéramos hecho actuaciones, como dicen los grupos, de mero trámite. La única moción que contó con la unanimidad de todos los grupos fue una propuesta del PAR en defensa del Justicia de Aragón. También se aprobaron, aunque no por unanimidad, propuestas para terminar con la pobreza energética, para crear sinergias entre el nuevo hospital y Tecnoparc en materia de investigación de accidentes y una moción en contra de la nueva ley del aborto.